¿Qué? ¿Cómo nos fue en este viaje? Ha sido el más especial hasta ahora. Hubieras visto las caritas de los dos. Y es que estar frente a tanta belleza nos recordó lo majestuoso que es nuestro mundo. No paramos de admirar, de probar, de divertirnos, de asombrarnos con los ciclos de la vida que se renuevan y siguen su curso. Hay tanto por vivir que sé que pronto regresaremos a este paraíso. Puerto Vallarta. Revive tu deseo de viajar. ¡Gracias!